que más amigos y colegas del canal que bueno tenerlos por acá nuevamente que bueno que haya dado clic a este vídeo en un vídeo pasado te enseñar cómo realizar la plantilla para la taza de 17 onzas en este te voy a enseñar cómo sublimar la taza una vez que hayamos imprimido nuestra plantilla lo que vamos a hacer es proceder a recortarla recuerda que hay que recortar todos los contornos para que no nos vayan a salir marcada nuestra plantilla en este caso nuestra plantilla de fondo blanco depende tú qué fondo le coloques ya tú sabrás si le cortas o no le corta los bordes vamos a proceder a recortar los bordes y luego vamos a proceder a colocarlo en nuestra taza acá ya tenemos nuestra taza estas 17 onzas sin orejas tapa de caucho entonces vamos a proceder a colocarle la plantilla una vez hayamos colocado la plantilla vamos a proceder a sublimar en este caso de su limar con una plancha no termo fijadora si pueden ver a muchas preguntas personas me van a preguntar si puedo sublimar con la resistencia de 11 onzas acá les acabo de mostrar que efectivamente no se puede porque la taza no encaja acá tengo una resistencia 12 onzas normalmente hay muchas personas que utilizan esta pero ésta no aprieta bien si pueden ver no aprieta de tal forma que quede bien sublimada nuestra taza entonces yo les recomiendo no usar esta resistencia de 12 11 para sublimar este tipo de tasa 17 11 para eso debemos usar la resistencia que es adecuada para este tipo de tasas que en este caso es ésta que es de 17 11 si la pueden ver este la que deben de conseguir para sublimar esta tasa una resistencia de 17 11 y adaptarse a su termo fijadora vamos a probar cómo nos queda esta nos debe quedar perfecto ya que está si nos va a encajar toda la tasa y nos va a quedar perfectamente para un buen sublimado de esta forma nos puede quedar si ven ahí apretamos y nos aprieta toda la tasa totalmente y nos va a quedar bien sublimada no se va a resbalar no se va a salir de esta forma es que debemos sublimar las no con la resistencia de 12 11 ni mucho menos con la resistencia de tasas de 11 11 lo que vamos a hacer es colocarla si no sabes cómo colocarla en la descripción te dejo un vídeo donde enseño cómo colocar la resistencia a tu termo fijadora una vela y hemos cambiado pues ya vamos a proceder a sublimar la mira ya quedó bien ajustada ya sabe que si no sabes cómo colocarla en la descripción te dejo un vídeo que hizo anteriormente donde te enseño cómo cambiar la resistencia a tu termo fijadora ya saben que quede bien ajustada que los tornillos que bien apretado y vamos a proceder a sublimar normalmente las tasas de 11 11 pues se introducen por este lado en este caso la vamos a introducir del lado izquierdo ya que desde la vez que queda pues la boca más ancha de nuestra resistencia vamos a introducir esa vez esperamos la perilla ajustamos hasta que nos cierre totalmente que nos quede bien justa que la casa no se resbale y que tampoco si le damos un golpe se vaya a salir entonces vamos a esperar vamos a encender nuestra plancha y vamos a proceder a sublimar ok vamos a encender la plancha ya saben vamos a sublimar a 180 grados por 180 segundos vamos a programarla normalmente como si estiéramos sublimando una taza de 11 onzas o cualquier otra taza ya que en este caso es el mismo material es cerámica y es el mismo polímero que manejamos entonces la temperatura es igual 180 grados 180 segundos vamos a esperar que alcance la temperatura indicada y vamos a proceder a introducir la taza para proceder a sublimar una vez llegue a cero vamos a abrir nuestra plancha y vamos a retirar nuestra taza les recuerdo que para este tipo de taza es preferiblemente utilizar guante utilizar una toalla para poder agarrar la taza una vez la vaya a retirar ya que va a estar muy caliente recuerda que no tiene oreja y se te va a ser complicado retirar la en este caso como no tiene oreja nos queda esta parte aquí lo que vamos a hacer es girar la taza para hacerle un segundo ciclo para que esa forma se pueda sublimar esa parte ya que queda muy abierta la resistencia y de pronto esa parte nos va a quedar ahí sin sublimar entonces lo preferible es darle la vuelta y al otro ciclo para poder sublimar bien pues ya saben que no se nos olviden hacer dos ciclos con esta taza para que no queden súper bien sublimadas y ¡Gracias! Y una vez hayamos dado los dos ciclos procedemos a retirar, procedemos a retirar el papel y vamos a ver cómo quedó, ya sabes si no vas a utilizar más la termofijadora o la plancha pues preferiblemente apagarla no dejarla encendida, entonces vamos a retirar el papel para ver cómo nos quedó, recuerden que hay que darle pues un segundo ciclo de la parte donde queda muy abierta o en caso de que haga la plantilla un poco más pequeña pues no es necesario hacer los dos ciclos, en este caso porque la plantilla está de 21 centímetros de ancho y es necesario darle un ciclo para que la taza quede bien sublimada y aquí vamos a retirar el papel, como pueden ver pues los colores se traspasaron totalmente no nos quedó tinta en el papel, esa es la idea, este papel que estoy utilizando es respaldo rosado, ese es el papel pues que mejor me ha funcionado hasta ahora, es el que les recomiendo pues y de esta forma nos quedó sublimada nuestra taza, es muy fácil de sublimar, ya saben si no saben hacer la plantilla en la descripción también les voy a dejar el video para que aprendan a hacer la plantilla, un video que comparte anteriormente donde explico fácil y rápido para realizar las plantillas de este tipo de taza y así de esta manera poder sublimar, si pueden ver acá nos queda una raya pues fueron unas rayas que de pronto no las vi a la hora de recortar la plantilla por eso es que hay que tener muy en cuenta recortar los bordes para que no nos suceda esto, pero igual el objetivo se cumplió que era mostrarles cómo se sublima y espero que les haya gustado este video espero pues que compren este tipo de taza ya saben nos vemos en el próximo video y que mi dios los bendiga no olvides suscribirte al canal dejar tu like tu comentario y compartir bye bye